Bueno, pues estamos aquí con Francisco Fuentes para hablar de su primera novela, titulada Héroes. ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y gracias a vosotros por estar aquí también. A ti. ¿Qué has querido contar exactamente con Héroes? Son muchas historias y en ella he querido un poco retratar la realidad actual tal y como la veo yo hoy en día. Entonces trato temas como el amor, como el éxito, como la nación también, desde una perspectiva muy actual a través de unos ocho personajes. Y simplemente eso, es un poco mi visión de cómo veo las cosas hoy. En el prólogo dices, este es nuestro momento y no habrá otro igual, vivámoslo. Bueno, apuestas mucho por el aquí y el ahora, el vivir y el presente, pero ¿cuál es el momento de Francisco Fuentes? ¿Cuál es tu momento? Bueno, yo creo que mi momento es ahora, ¿no? Y creo que es el momento de todo el mundo en realidad. Muchas veces nos obsesionamos con lo que ha pasado o con el futuro también y no nos damos cuenta que lo que tenemos que valorar es el hoy, que es lo único que tenemos, ¿no? Y es curioso que me hagas esta pregunta porque ha habido mucha gente que se ha leído el libro y me ha dicho que llama la atención la inmediatez también del lenguaje. De hecho, es la primera vez que utilizo el presente inmediato para narrar y creo que no es casualidad. Me encuentro en un momento de mi vida en el que estoy valorando más lo que tengo, ¿no? Me he vuelto mucho más pragmático que antes. ¿Crees que Héroes puede ser el reflejo de nuestra generación? Quizá. Bueno, la verdad yo no diría que Héroes es un libro generacional porque creo que la barrera entre generaciones está más reducida que antes. Si lo pensamos hace 30 o 40 años, había muchísima más diferencia. Yo creo que hay menos similitudes entre mis abuelos y mis padres que entre mis padres y yo. Y también, si observamos un poco nuestro alrededor, vemos que, por ejemplo, las redes sociales o el Tinder, por ejemplo, lo usan tanto gente de 20 como gente de 40 o 45, ¿no? Veo mucho esto también, esta barrera generacional reducida en el arte, la música, ¿no? Hay sex symbols como Sofía Vergara, que tiene más de 40, o Mick Jagger también. Muy bien. Entonces, sí, es verdad que Héroes trata sobre pensamientos y sobrevivencias de gente joven, se podría decir, entre los 20 y los 35, pero trata temas demasiado universales como para meterlo solo, relacionarlo solo con una generación. Quizá ahora que estamos en la generación, bueno, la generación o en el tiempo de la comunicación, de las nuevas tecnologías, las redes sociales y las nuevas tecnologías son casi un personaje más en tu novela. ¿Qué opinas de que estemos en el área de la comunicación y probablemente sean los años de más sin comunicación? Sí, exacto. Es verdad que las nuevas tecnologías ocupan un lugar muy importante. Casi, como me decías antes, casi parece que son un personaje, ¿no?, en la novela. Y de hecho yo he querido transmitir una idea muy realista que en estos libros se diferencia bastante de lo que se está vendiendo, ¿no? Parece como que los mundos de ciencia ficción o novelas un poco más románticas es lo que tiene más auge ahora, está más en auge. Pero yo creo que Héroes es un libro muy realista y también el papel de las nuevas tecnologías está presentado de esa manera. Por un lado, es verdad que las concibo como algo negativo en el sentido de que aíslan mucho a los personajes. No hay mucha conversación física, sino que es verdad que se comunican a través de los dispositivos electrónicos porque se encuentran en países diferentes. Y esto pues hace que estén mucho más aislados. Pero por otro lado, el mensaje de libertad que transmito en el libro y aquello que les impulsa a buscar su yo más auténtico, pues viene alentado un poco por un mensaje que circula a través de las redes sociales y presentó de esa manera también el lado positivo, ¿no? Entonces sí, por un lado, las redes sociales nos aíslan, pero por otro también soy muy consciente de que mi novela Héroes sería mucho menos conocida si no existía en internet, por ejemplo. Y cuéntanos un poco cómo son los personajes. Bueno, los personajes no son tradicionales al uso, no son el personaje típico, la novela tampoco lo es. Todos los personajes están enfermos, entre comillas, se presentan así al principio, pero luego, no quiero hacer spoiler, pero a lo largo que avanza la novela vamos descubriendo que en realidad sus enfermedades o sus traumas son en realidad... Es aquello que les hace más auténticos. Entonces hay personajes de todo tipo, de nacionalidades muy diferentes también, y eso hace que la novela sea mucho más dinámica y tenga un tinte muy global. Héroes también es una novela muy internacional, sobre todo por las culturas que presentan los personajes. Eres profesor de español para extranjeros y escritor. ¿Cómo combinas las dos facetas? Y si tiene... ¿Has buscado ahí la inspiración en tu trabajo como docente? La verdad es difícil combinar las dos facetas, pero tengo que decir que sí que se han retroalimentado, ¿no? Porque, bueno, gran parte de la inspiración para escribir esta novela se la debo a la ciudad de Londres, donde residí como profesor de español para ingleses. Y es verdad que eso hace que la novela tenga, como digo, un tinte muy global, muy internacional, muy de tolerancia. Y también debo esa inspiración a Madrid, ¿no? Porque yo he seguido trabajando aquí como profesor para extranjeros, y el estar en contacto con toda esta gente todos los días, que proviene de países muy diferentes, que piensan muy diferente a mí, con ideologías políticas, religiosas y sociales muy distintas. Es verdad que estoy seguro, definitivamente han influenciado en mí y en que el libro sea, pues eso, más tolerante y más abierto, más universal. Si tuvieras que definir héroes con tres palabras, pues en adjetivos, ¿qué tres palabras serían? Uy, qué difícil. Pues diría que es un libro abierto, es un libro sincero, muy honesto, y también muestra un lado muy visceral del ser humano, ¿no? Y muestra un lado de una forma muy divertida, creo que ese sería el tercer adjetivo, con mucho sentido del humor, que también de sí. Y hablas también de la identidad, sobre todo de algunos de los personajes, aunque en realidad de todos, porque todos se acaban buscando a sí mismos. ¿Cómo crees que influye la construcción de la identidad en el desarrollo de una persona? Sí, la identidad es uno de los temas fundamentales del libro y he querido retratar la identidad como algo que tiene muchos lados, ¿no? Es decir, tenemos multiidentidades en realidad. Los personajes empiezan teniendo, yo diría, una identidad muy fija, ¿no? Porque están un poco... están reprimidos por diferentes fuerzas sociales o políticas y, sin embargo, se transforman, van mutando y su identidad va mutando con ellos. Al final de la novela, pues podemos decir que son diferentes. Yo no concibo la identidad como algo que es fijo, creo que todos estamos en constante mutación, ¿no? Y por ello he querido retratar la identidad como algo que cambia todo el tiempo, ¿no? Yo no pienso igual que cuando tenía 20 años y tampoco creo que pienso igual que cuando tenga 50. Y he querido dejar esto claro también. Y por último, ¿por qué tendríamos que leer Eros? Eros es una novela que merece mucho la pena leer porque creo que trata, como he dicho antes, la realidad social, es verdad, desde mi punto de vista, pero al mismo tiempo de una forma muy global. Y creo que es algo diferente a lo que se está vendiendo hoy en día o se está incluso escribiendo. Y es necesario enfrentar la realidad y también descubrir que dentro de nosotros hay un pequeño gran héroe que tenemos también que considerar y explotar. Hola a todos, soy Francisco Fuentes e invito a todos los seguidores de Movies a leer mi novela Eros. Muchas gracias. Gracias.